Música Soy de Piernigas, fui a la escuela aquí en Piernigas. Teníamos pocos libros, un libro muy gordo que le llamaban El Corazón. Y íbamos chicas y chicos, teníamos una profesora, unas profesoras mejores, otras que nos pegaban, antes nos pegaban. El pueblo era muy pequeñito, no llegaba a 50 vecinos, poco más o menos. Teníamos un bar que traían un señor que se llamaba Íñigo, traía un chunganillo que le daban con una maridela y entonces las chicas bailábamos allí. Eso era nuestra diversión. Después paseábamos por la carretera, las chicas y los chicos, los domingos. Además de los días teníamos que ir al campo a cuidar el ganado, a quitar hierba en los trigos, hasta que venía el verano y después en verano íbamos a segar. Teníamos unas máquinas que eran gavilladoras y nada, pues después veníamos a la era, acarreábamos con los carros y las vacas, rayábamos el trigo, lo trillábamos, lo veldábamos y así era nuestra vida. Yo el pueblo siempre me ha llamado mucho porque aunque era un pueblo, antes teníamos barro por las calles, ahora está cementado, no es faltado, pero con cemento. Y la fuente, teníamos una fuente muy buena y la seguimos teniendo. Pero yo el pueblo siempre me ha gustado y me sigue gustando. Y no sé, antes éramos muchos niños, muchas niñas, había mucho ganado, ovejas, yeguas, vacas, de todo. Ahora ya eso no hay. Pero bueno, yo en el pueblo estoy muy a gusto. Cuando vengo, hice una familia en casi todas las casas, eran bastantes. Nosotros éramos tres hermanos, pero había familias que eran ocho, otras seis, y hasta nueve. Y bueno, pues se vivía, pues no hombre, no como ahora. Hambre nunca hemos pasado, porque teníamos trigo, teníamos criado morcerdos, gallinas y todo. Necesidades de muchas cosas, sí. Pero bueno, no hemos vivido del todo mal. No hemos estado mal. Que no hemos pasado, hombre, que es lo principal. Y no llevar los vecinos, pues sí, nos hemos llevado todos bien. Con unos tenías más amistad, con otros menos. Pero vamos, llevarnos bien con todos. Nunca hubo broncas grandes aquí en el pueblo. Íbamos a Rojas, que es un pueblo vecino, que ahí en eso había baile. Pero íbamos poco. No se llevaban muy bien los pueblos. Jugábamos a la escuela, salíamos al recreo, jugábamos en el recreo. ¿A qué jugabais? Jugábamos al escondelite. Jugábamos al escondelite, nos escondíamos. Y hacíamos una rueda, jugábamos al tejo. ¿Cómo va a ser el tejo? Al tejo, hacíamos unas rayuelas en el suelo y jugábamos al tejo. Y en la escuela teníamos una estufa y llevábamos un palo, sí, un palo cada alumno, para que no tendríamos frío. Y eso, se tenía más respeto a los viejos que ahora porque teníamos más miedo. Pero bueno, muy bien. La verdad que en el pueblo ha sido, me parece a mí que feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!